De franja electoral, es bueno. Ahora a mí me paro saliendo de César Acuña. César Acuña. Sí, a mí también. Profe, dame para saliendo. Sí, profe. Hay un video que vea que aparece... El que va a salir es el de Acuña. El de Acuña es bastante que pasa, profe. Muy bien. ¿Y qué necesitamos nosotros para ver eso? A ver, para ver el YouTube, el Facebook. Una cuenta. ¿Qué hay? Una cuenta de YouTube. Una cuenta de YouTube. ¿Pero qué más? A ver. Una pato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una tabeta. El Internet, el Internet. Internet. Con el Internet. Justo el día de hoy, todos nosotros vamos a hablar sobre el Internet. Algo que a ustedes les encanta, les fascina, el Internet. Ahí porque están con su celular, están jugando. Veamos, estimados estudiantes. Muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos a su clase de tutoría. ¿Está bien? Bien, veamos lo que tengo preparado para todos ustedes. Aquí yo tengo a mi compañerito Pepito el Traviesito. Pepito el Traviesito. Y Pepito el Traviesito tiene... Anthony me dice en Internet que tiene algo malo. Veamos. Pepito el Traviesito tiene algunas preguntas para ustedes. Que me van a responder por el chat. ¿Está bien? Veamos la pregunta número uno de Pepito el Traviesito. ¿Qué me dice? ¿Cuál es su red social favorita? A ver, chicos, todos, 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 todos. ¿Youtube? ¿Youtube, profe? ¿Youtube? ¡Por el chat! A ver, Whatsapp me dice Junior, Jerry. Juan me dice TikTok. ¿Youtube? ¿Youtube? Es un viciado. Soy vicioso. A ver, Whatsapp, TikTok, YouTube. ¿Y Lutu? Es un armado, profe. Pinterest, Fortnite, YouTube, TikTok, YouTube, Free Fire. Ok, Free Fire no es una red social, ¿ah? TikTok, YouTube. Profe, Free Fire sí es una red social porque hablas por micro con las demás personas. Sí, es una red social para mi chico. Vamos a verlo en un minutito. No, Free Fire no es una red social. Sí, es un juego para los niños. Muy bien. No cuenta como red social. No te llamas de mi red social porque todos te paran insultando cada vez que pierdes. Claro, pues chico. No, chico. La mejor parte. Hay una nueva, la mejor parte. ¿Cómo que la mejor parte, no? A ver, por ahí dice Discord. ¿Qué será esa aplicación? La voy a apuntar ahí, no la conoce. Es para hablar en Among Us. Es para PC, teacher. Es para hablar en Among Us. Es para jugar en Among Us. Es para jugar en Among Us. Sí, cuenta como red social, profe. La mayoría lo conoce. Yo no conocía de Discord. Me la voy a descargar ahí para mí. Ah, Discord sí, profe. Es para hablar mientras estás jugando. Me dicen palabras muy bien, muy bien, chicos. Vean, ¿qué más? Otra pregunta de Pepito, el traviesito. ¿Cuál es tu app, tu aplicación favorita? Estamos hablando de juegos, ¿ah? De juegos. A ver, ¿cuál es tu app, tu juego favorito? Vamos a hacer un versus. Free Fire, Free Fire, Minecraft, PES, TikTok Free Fire. Beelive. Pokémon. Wall Stars. Free Fire. Among Us. Minecraft. Pone. Ok, Pone. League of Legends. FIFA Mobile. Todos, todos, profe. ¿Cómo que todos, profe? ¿Toditos te gustan? Among Us. Sí, perfecto. FIFA Mobile y Free Fire. Muy bien, muy bien. Godzilla. ¿Hay Godzilla? Beelive. ¿Qué hiciste? Chicos, Beelive. ¿Algo para transmitir? Este es un juego que se llama Godzilla PS4. Ah, no. PlayStation 4. Muy bien, Among Us. ¿Qué digo? Muy bien, solo una vez me tocó. Sí, 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 así que búscalo tú. Ah, miren. Hablando de Among Us, solo una vez me tocó ser el villano de Among Us y al toque me descubrieron. Muy malo jugando. Ah. Sí, yo también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy peor jugando. Profe, yo no juego, profe. Yo me aburrí, no me gusta. No sé cómo. Era chévere, profe. Era chévere hasta que llegaron los jugadores que empeoran todo. Hace tiempo. No, profe, yo no me fui por eso. Yo me fui porque me aburrí el juego. Muy feliz. ¿Qué otra pregunta tiene Pepito el traviesito? A ver, veamos, Pepito. ¿Qué más tienes, Pepito? ¿Qué nos has traído para el día de hoy? Ah. Chicos, ¿cuáles son las ventajas del internet? A ver, ¿qué pueden ustedes hacer con el internet? A ver, las ventajas. A ver, las ventajas. A jugar, profe, estudiar. Hablar. Escuchar música, profe. A estudiar, hablar, buscar cosas por si algo no entiendes. Buscar información, muy bien. Saber más investigar. Informarte, me dicen. A ver, mirar videojuegos, ok, puede ser. Puede ayudar cualquier cosa digital. Puede buscar datos que no entienden. Jugar, escuchar música. Movimientos. A ver, hablar con nuestros familiares. Plagear para la tarea. Yo, ¿cómo que plagiar para la tarea? A contactar panas, si me dicen por ahí. Leer libros que no se puede comprar. Interesante. Yo veo muchos libros virtuales. Hablar amigos. Plagear para la tarea en Google. Uy, no. Ahí veo que se copian. Copiar cosas. Informarse. Muy bien. Chicos, ¿y el internet tendrá solo ventajas o tendrá algunas cosas negativas también? Tiene desventajas. ¿Qué es lo que se hace? Ahí está. Ventajas y desventajas, ¿verdad? En la clase, el internet está todo bien. Y cuando quiero jugar, está todo lento. Sí, eso se le pasa. Eso le pasa a todos. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Es que no lo ha pasado. Que cuando está jugando, el internet se le sube. Y ya fue. Entonces, chicos. Pero sube el Pinterest. La web, me dicen. Excelente. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy todos nosotros? El día de hoy, todos nosotros vamos a conocer las posibilidades y riesgos de utilizar el internet. Porque de la misma manera, como ustedes me han dicho, profesor, para música, información, plagiar, contactar con familiares, buscar información, buscar libros que no encontramos físicamente. O que son caros, también hay algunos riesgos. Hay algunos riesgos para todos nosotros. Tanto para adultos, como para niños, o para jóvenes, o cualquier persona. El internet también tiene algunos riesgos. Hasta bebés. Hasta bebés. También, también, porque están ahí con el celular de muy chiquito. Veamos cuáles son estos riesgos. ¿Está bien? A ver. Veamos. Ismael. Ayúdame a leer, por favor, esta primera parte. Ya. Uso de cuerpo y preciso. Tenemos que ser consistentes en que la tecnología es una gran herramienta de la comunicación en la distancia. Pero que no debemos olvidar de conectar con las que tenemos más cerca. ¿Sigo, profesor? Sí, por favor. ¿Puede seguir? Sí. Mira. Es aislamiento social es uno de los riesgos en los que podemos caer si abusamos de uso grande, pequeños de la planta para conectar. Muy bien. Aquí, al final, yo les he puesto una frase a todos ustedes. Desconectar para conectar. A ver, ¿quién me puede decir? Muchísimas gracias, Ismael. De acuerdo a lo que ha leído Ismael, ¿qué es lo que entienden ustedes? Sí, yo. Yo, yo. A ver, dijo primero Ariadne y luego Luis. A ver, Ariadne. Bueno, desconectar para conectar como diciendo que tú estás conectado en el lugar, pero luego te desconectas para conectarte con tus amigos o con tu familia o con alguien más cercano. Muy bien. A ver, Luis, ¿tú qué opinas? Sí, como dijo Ariadne, debemos desconectarnos de la red social porque esto no es real. Es como una página para distraerte por un momento, pero tampoco no todo el tiempo porque también tenemos familias, amigos en la vida real y así podemos vernos. Pero esto por ahora sirve ya que no podemos salir ni tampoco podemos conversar a voz firme, así tampoco. Pero también debemos tomar un cierto límite, podría decirse. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, chicos, tal y como han dicho sus compañeros, el Internet es excelente, ¿ah? El Internet nos permite buscar información, nos permite jugar, distraernos, música, nos permite chatear, hacer nuestros bailes de TikTok, etc. Pero a veces, si nosotros nos mantenemos mucho tiempo, mucho tiempo conectado, vamos a generar una dependencia. Profe, ¿qué es una dependencia? Es un, es una adicción, ¿está bien? Es una adicción al estar constantemente en nuestro celular o al estar constantemente en una red social, en el Facebook, en el WhatsApp, etc. Miren, yo les cuento una anécdota que no sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, toda red social tiene un sonidito, ¿verdad? Por ejemplo, el WhatsApp tiene su sonidito especial. El Twitter tiene su sonidito. Todos tienen un sonidito. A veces yo estaba haciendo mis cosas, estaba preparando mi clase, estaba limpiando mi cuarto, estaba haciendo varias cosas. Y de la nada, yo escuchaba el sonido de TikTok, ¿ah? O el sonido del WhatsApp, lo escuchaba. Y yo buscaba mi celular, ingresaba y no había nada. Nada, no había nada. Me ponía a hacer mis cosas y de la nada otra vez escuchaba el sonido del Twitter, que sonaba. Veía mi celular, no me han escrito, me han enviado algo y no había absolutamente nada. Entonces, a veces, cuando estamos mucho tiempo, mucho tiempo en las redes sociales, en el Internet, nosotros nos concentramos tanto ahí, que nos desconectamos de las redes sociales, nos desconectamos de la gente que de verdad está en nuestro entorno. Entonces, es importante desconectarnos para conectarnos. Pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, ir a... De vez de yo estar conversando con mi amigo o con mi amiga en el Facebook, yo no la voy a visitar a su casa y en persona converso mejor. ¿Verdad? Entonces, es importante desconectarse para conectar. Matías me dice, profe, en mi casa pasa lo mismo. Dice, creo que penan en mi casa. No es que penan, sino es que nosotros estamos tan acostumbrados aquí en nuestra cabecita a estas redes sociales que imaginamos que están que nos escriben. Veamos, chicos, ¿qué más tenemos? A ver, Norelli, ¿me puedes ayudar, por favor, a leer aquí? Miren, ¿cuáles son las redes sociales que a veces utilizamos nosotros? Los hábitos de los jóvenes. Mensajería instantánea. Windows, Libre, Messenger, Skip, WhatsApp, WhatsApp, y echar de las redes. Redes sociales. 20, Facebook, Twitter. Otras redes. Fotolog, Facebook, YouTube, redes, P2P, programas para compartir archivos. Y web, correo, no sé, correo electrónico. Muchísimas gracias, Norelli. Entonces, chicos, aquí yo les he traído algunas redes que tal vez ustedes no conocían, ¿no? Como 20, miren, 20 es una red social para chatear igualito como un Facebook. Muy bonita. Miren, acá tenemos algunas de las redes que todos nosotros conocemos, utilizamos. Igual como ustedes me han dicho por ahí algunas redes, yo les he traído otras redes que ustedes pueden tal vez conocer, explorar, porque son muy interesantes. Pero todas las redes, por ahí creo que Carla ya está aquí y busca. Todas las redes tienen sus ventajas y sus desventajas. Vamos a conocer cuáles serían estas ventajas y desventajas. ¿Está bien? A ver, voy a escoger a... Anaí, ¿me puedes ayudar, por favor, a leer las ventajas y riesgos de las mensajerías instantáneas? Sí, profe. Mensajería instantánea. Ventajas. Permite comunicarse rápidamente con los amigos cercanos a los que estén en otros países. Riesgos a los que se enfrentan. Aumento considerable de las faltas de ortografía que hagan comentarios no apreviados sobre otros compañeros o amigos. Es el comienzo del acoso o el ciberbullying. Que compartan información personal, sensible o archivos con los que luego se les puede amenazar. Es el comienzo del sexting y del groving. Muchísimas gracias, detente allí, por favor, Anaí. Excelente, chicos. Veamos, miren. Mensajería instantánea. Estamos hablando de los mensajes, ¿verdad? Los mensajes del WhatsApp, los mensajes del Facebook, los mensajes del Gmail, etc. Ventajas. Chévere. No me puedo contactar con mi amigo, con mi familiar que está en España, en Chile, en Estados Unidos. Me puedo contactar con ellos, puedo preguntar sobre tareas para iniciar una partida de Free Fire, para crear nuestro clan, para hacer una videollamada, ¿no? Chévere. Pero también tiene algunas desventajas. Ustedes se han dado cuenta que a veces en su cuaderno escriben igual que en el Facebook. En el examen, por ahí. Sí, Napoleón Monaparte invadió Francia porque, porque, así lo escriben, porque que tenía una rencilla. O por allí, no sé, ponen la H, por ahí debes de la S, ponen la X, por ahí a veces, no sé, debes de escribir chévere. Bien, ¿qué tal te pareció el video? Ah, che, ve, ve, así escribimos, ¿verdad? Che, ve, ve, en nuestra misma hoja a veces escribimos así. Utilizamos usualmente palabritas que en nuestro, en las redes sociales le utilizamos. Entonces, puede ser una pequeña desventaja. No es una desventaja grave. Pero sí, por allí, a veces nosotros, como dijo alguno de sus compañeros, profe, el Free Fire, el Free Fire es una red social, profe. Ahí nos hablamos, activamos nuestros micrófonos, y cuando pierden, lo insultamos, profe. Le decimos que es un manquito, que es un piquito Minecraft. No, ¿verdad? Al inicio, al inicio a nosotros nos parece, nos parece divertido, nos reímos, nos sumamos, ¿verdad? A poder molestar a los demás, porque no es tan que nos dicen a nosotros. Pero yo te pregunto, si a ti te dijeran eso, si a ti te dijeran que por tu culpa, por ejemplo, tal vez han perdido una partida, te sentirías ofendido. Muy bien, como me dice Sebastián, te sentirías ofendido, ¿verdad? Porque están que te dicen que es un manquito, que es una cuenta comprada, que estás que utilizas puro hacks, etcétera, ¿verdad? Entonces, profe, pero es la verdad, profe, no es la verdad. Todos pueden cometer unas pequeñas faltitas allí. Pero, ¿qué es lo que falta? Profe, me enojan, dice. Está bien, te pueden enojar, pero no fomentemos esta palabrita. A ver, lo voy a subrayar aquí, lo voy a encerrar. ¿Quién me puede decir qué es el cyberbullying? Bullying por internet, profe. Bullying por internet, ¿verdad? Ahora que estamos en clases virtuales y ya no puedo molestar a mi compañero en clases presenciales y ponerle apodo en clases presenciales ni molestando en clases presenciales, se está viendo el cyberbullying. ¿Qué es? Que por las redes sociales o por el chat del Zoom, estoy que molesto a mi compañero, estoy que molesto a mi compañera. A través de los juegos, molesto a mis compañeros, y eso hace que ellos se puedan sentir mal. Ahora, ¿qué pasaría, Adela, si tú un día te sientes mal, al día siguiente te sientes mal, al dos días, tres días, cuatro días, cinco días te sientes mal? ¿Va a ser fácil que luego tú te sientas bien? ¿O cómo te vas a sentir? Me seguiría sintiendo mal, profesor. Te seguiría sintiendo mal, ¿verdad? Muchas gracias, Adela. Entonces, chicos, ¿qué pasaría si yo todos los días a mi compañero, mi compañera o la persona, le sigo diciendo que, le sigo molestando por redes? Un día, bueno, puede pasar, ¿no? Se le pasa. Al día siguiente, bueno, también se le puede pasar. Pero si constantemente nosotros le decimos, 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 a la persona se le queda aquí, se le queda grabado. ¿Qué va a pasar? Que no va a ser fácil que esa persona se sienta bien. Y ustedes, chicos, cuando ustedes se sienten mal, tristes, ¿sus pensamientos son positivos o son negativos sus pensamientos? A ver, no los escucho, no me he bañado, diría. A ver, ¿cómo son sus pensamientos cuando están tristes, amargos? Profe, yo creo que es una parche que come uvas, profe, así me río. Yo me siento inútil cuando me dicen. Ah, muy bien, por ejemplo. Yo aumento la fuerza, pero se me bajan los ánimos. Se me baja los ánimos. Matías me dice que son pensamientos negativos. Eso es lo que pasa, chicos. A veces, cuando nosotros le decimos a una persona constantemente que no puede, que no sirve, le molestamos, esa persona va a tener pensamientos negativos, se va a sentir inútil, como ha dicho su compañero, se va a sentir desganado. Y a veces, y hay muchísimos casos que alumnos, personas adultas, jóvenes que han sufrido del cyberbullying, han cometido hasta suicidio. ¿Por qué? Porque como piensan que no pueden hacer nada y están tristes, amargos con ellos mismos y tienen pensamientos negativos, a veces pueden, pueden cometer suicidio. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las desventajas. Profesor, yo para no sentirme mal, me pongo a recordar las cosas buenas y divertidas. Claro que sí. Algunos, por supuesto, que nos podemos saber incluso menos, ¿verdad? Pero recordemos que todos somos distintos. Otra desventaja, tal vez, de aquí, de las mensajerías, es que se puede fomentar el setting. ¿Profe, qué es el setting? Ah, son algunas imágenes un poquito sexualizadas. ¿Qué significa que a mi compañero, mi compañera, por ejemplo, yo de molestar, le tomo una captura y estoy que le digo, mira, le envío a tu novia, mira, le envío a tu novio. Y empieza como una, como una broma, ¿verdad? Le pongo un corazoncito por ahí, o no sé, o pongo algunas imágenes, etcétera. Pero recordemos que eso lo estamos poniendo en redes sociales. Y en redes sociales, no todas las personas son correctas. Hay algunas personas que, por ejemplo, les gusta ver esas cosas y puede empezar el acoso por otras personas adultas, otras personas que tienen pensamientos negativos, que buscan hacer daño, que existen. Entonces, a veces también nosotros, cuando enviamos esas fotos por molestar a nuestro compañero o compañera, se puede fomentar ello, ¿sí? Pero no todo es malo, hay ventajas, hay algunos riesgos. Pero veamos cuáles son las recomendaciones. A ver, Jimena, ¿me puedes ayudar a leer las recomendaciones, por favor? Ya, profe, recomendaciones. Indagar y controlar las relaciones que realizan a través de internet. ¿Quiénes son? ¿Cómo los conociste? ¿Os habéis visto presencialmente? Muy bien. A veces, chicos, yo les comento algo, ¿ah? Yo les comento, miren. Cuando se inició el Facebook, y tal vez hasta ahorita, mucho se confundía quién tenía más amigos. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, mi compañera decía, yo tengo 100 amigos. Y yo decía, uy, no, yo tengo 90. Hoy día le envío solicitud a 20 más. Y ya, yo tengo 110. Te gané, jojolete. Pero, ¿qué pasaba? ¿Era una competición de quién tenía más amigos, de quién tenía más seguidores? Porque uno quería ser un influencer, quería ser conocido. Pero, ¿yo conocía a esas personas o las agregaba por agregar? ¿Qué opinan ustedes? Las agregaba por agregar. Las agregaba por agregar. Y puede ser que esas personas sean más personas. Sean malas personas, como no las conocemos. O sean, este, como si, o que tengan. Yo tenía como 100 amigos, y los invito a vos. Yo me quedé solo con los que jugaba. Claro. ¿Por qué no jugaba por eso? Muy bien, puede ser una opción. Hay homofobia. Muy bien. Chicos, a veces cuando nosotros queremos ser influencers, queremos tener bastantes seguidores, amigos, etc. A veces no conocemos a las personas. No sabemos quiénes son, si son personas buenas, si son personas malas, si son personas tal vez que se quieren aprovechar de diversas cosas. Entonces, a veces es importante tener amigos conocidos. Como hay una frase, ¿no? Que dice cantidad que calidad. Mejor es la calidad. Tener amigos que conocemos, que confiamos, que tenemos una muy buena relación con ellos, que tener una infinidad de personas. Porque esas personas, aunque nosotros no lo creamos, esas personas que buscan hacer el mal, están muy, muy preparadas. Ellos se ponen perfiles. Se ponen perfiles de hombres, perfiles de mujeres. Entonces, se inventan fotos para conversar con nosotros y engañarnos. ¿Sí? Y, por ejemplo, otra anécdota que le cuento a ustedes, que me sucedió en el colegio, fue la siguiente. Yo tenía un compañero. Yo tenía un compañerito en el colegio, bueno, en cuarto de secundaria. Y como mi compañero no tenía enamorada, en ese tiempo, mis compañeros se crearon un Facebook. Miren, ¿ah? Ellos se crearon un Facebook, pusieron una foto de una chica bonita y le empezaron a escribir. ¡Hola, José! Eres... ¡Qué guapo, José! Te he visto saliendo del colegio. Y mi amigo decía, ¡Hola, qué tal, Amina! ¿Cómo estás? Y así, ¿no? Empezaron a conversar. Y, bueno, mis compañeros se reían. Pero, ¿saben lo que pasó? En el perfil falso, Josué, de cuarto de secundaria, se le citó a que él vaya, se le citó a que él vaya a las 10 de la noche a la puerta del colegio. ¿Sí? Porque la chica le dijo, Josué, quiero conocerte. Vien a las 10 de la noche aquí al colegio. Que tengo una sorpresa para ti. Pero no avises a nadie de tus papás porque luego no te van a dar permiso. ¿Y qué creen ustedes que hizo Josué? ¿Fue o no fue? ¿Fue? Sí, sí, fue, fue. Fue, obviamente. Y fue, obviamente. Como dice José, fue. Y no le dijo a su papá, no le dijo a su mamá. Fue Josué a las 10 de la noche al colegio a oscuras. Imagínense ustedes si no hubiesen sido sus compañeros. Si no hubiese sido una persona extraña. Una persona que quisiera hacerle el mal. ¿Qué hubiesen hecho con Josué? No fueron secuestrados. Lo hubiesen matado. Lo violaban, profe. Lo violaban, lo violaban. Lo venían, profe. Hay personas que lo van niños y lo venden. No, así trafican sus órganos. Sí. Los matan, los sacan todos sus órganos y los venden. Y sus padres de Josué hubiesen sabido lo que él ha hecho o no? No, porque no les dijo nada. No, no, pero si hubieran sabido Chancellor, por ejemplo. Ah. Estuvieron sin jugar un año entero. Pero como Josué no dijo nada, sus papás no se hubiesen enterado de nada. Y eso, chicos, no es inventado. Es algo que pasa. Algo que yo he visto que ha pasado y es que sigue pasando en todo el mundo. A veces personas... Profe. Dime. ¿Y la casa del chico estaba cerca o lejos del colegio? Estaba lejos, chicos. Estaba lejos. Por ejemplo, imaginemos que el colegio está en... Donde ustedes estudian. ¿Está bien? En Puente Camote o en Tomás Valle. Y la casa del alumno está por Plaza Norte. De esa distancia era. Que tenía que caminar bastante. Y como a la 10 de la noche él no tomó carro, se vino caminando y se fue caminando. ¿Tanto? ¿Qué le hubiese pasado en todo el trayecto? ¿Vieron? O sea, profe, así bajaba... Profe, creo que se cansó durante el trayecto. Sí le cansó. Era un trayecto largo, miren. Y Josué, ilusionado, fue hasta el colegio. Entonces, hay personas que a veces con engaños a nosotros primero se hacen nuestros amigos, luego nos comentan, luego dicen que nos comprenden, que somos bonitos, que somos bonitas, que somos atractivos, etc. Y todo eso lo hacen con la intención de que nosotros confiemos en ellos. Y una vez que nosotros confiamos, se aprovechan de esa confianza. Y no para algo positivo, sino para algo negativo. ¿Sí? Veamos. ¿Qué más? Las redes sociales, algo que les encanta a ustedes. Abriel, ayúdame a leer, por favor, las ventajas de las redes sociales, Abriel. Ventajas. Son lugares de encuentro donde se ponen en común conocimientos, ayudan a encontrar comunidades y hacer cosas juntos. El uso de las redes sociales por parte del joven hace que se habitúe a moverse en un medio que probablemente utilice después como herramienta profesional. Muchísimas gracias, Abriel. Entonces, hemos visto que las redes sociales son muy buenas, ¿no? Porque nos permite hacer grupos, contactarnos. Profesor, yo soy experto buscando información, yo soy el primerito que me informo de las votaciones, de las nuevas tendencias, etcétera. Es muy bueno. Y hay personas que crecen y se vuelven expertos en redes sociales, se vuelven expertos programadores, expertos community managers, que son los que están encargados de las redes sociales, de los posteos, de los mensajes, se convierten, ¿no? De artistas, de personas reconocidas, manejan sus redes sociales. Es una ventaja muy, muy positiva. Pero veamos, Luana Romulado, ¿cuáles son los riesgos de estas redes? A ver, Luana, tu audio, por favor. Rosa, no lo escuché. Ana, ¿me puedes ayudar a leer los riesgos de las redes sociales? Ya, Rosa. ¿Riesgos a los que se enfrentan, Rosa? Sí. Ya. Las redes sociales es un medio capicio para facilitar datos personales, tanto propios del joven como de la familia o de terceros. ¿Se puede producir acoso por comentarios en los perfiles o por las imágenes que se cuelguen de otras personas? Muchísimas gracias, Luana. Estamos viendo que las redes sociales a veces tienen cosas negativas, algunos riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nosotros nos tomamos algunas fotos o personas mayores se toman algunas fotos, no sé, haciendo, por ejemplo, boca de patito, ¿no? que se puso de moda un tiempo que era algo así, que hacían como potito de gallina, ¿no? Así. Y se tomaban fotos, ¿verdad? O hay personas que, por ejemplo, se compran una ropa nueva y se toman una foto con la ropa nueva, se toman así posando, etcétera. Y a veces, por supuesto, que ellos están en todo el derecho de hacerlo y sus amigas le dicen ¡qué bonito vestido, Pepita, excelente! Mira, qué bonito color, qué bonito maquillaje, ¿dónde has ido? Pero también hay personas que dicen amiga, qué guapa que estás, amiga, pásame tu número, te contacto. Oye, guapo, estás positivo, guapo, a ver, pásame tu WhatsApp, te contacto, ¿verdad? Yo sí, y así, ¿verdad? O diversos mensajes que al momento, al momento, nosotros nos parece parecer gracioso, nos puede parecer, ¿no? ¡Ay, qué bonito, le gusta mi vestido! Pero, ¿qué pasa cuando estos mensajes pasan de hacer de un halago a algo ya acosador? Por alguna foto, suele pasar, ¿verdad? Oye, amiga, ¿qué tal te riera, amiga? Ah, pásate otra fotito de ese terrier. Oye, amigo, mira lo que veo por allí. Suele pasar. Entonces, dime, dime Luis, te escucho. Sí, pero también hay otros casos, que también he escuchado, de que, primero, tú ya te conversas con un amigo normal, que tú lo conoces, él te da tu WhatsApp, te da tu Facebook para que conversen por ahí, te da normal. Pero, de repente, a uno de ellos le roba el celular, y el delincuente toma como su cuenta, y después ahí empieza todo eso también. Pero, no sería culpa de la otra persona que le dio el WhatsApp, porque, porque ella es su amigo, pues, y lo conoce. Muy buen, muy bien punto, Luis. Chicos, yo sé que ustedes no, yo sé que ustedes no, pero algunas personas adultas, por ejemplo, ¿sí? usualmente utilizan su celular para tomarse fotos personales, ¿verdad? Para tomarse fotos personales, no sé, haciendo una pose, probándose un vestido nuevo, probándose una foto nueva, tal vez mostrando sus coquitos, tal vez haciendo un, ¿no? Un TikTok, etcétera. Pero, pero hay que tener mucho cuidado de dos cosas. Número uno, a quienes enviamos esos videos, esas fotos, porque, al nosotros enviar esas fotos, esos videos, esa información, la otra persona ya lo tiene, que significa que esa persona, si quiere, lo va a compartir con todo el mundo, va a compartir tus fotos, va a compartir lo que tú le envíes, ¿sí? Y no sabemos si la otra persona, tal vez tú te peleas, discutes con esa persona, ya no eres mi amigo, ya no eres mi amiga, y de cólera esa persona empieza a compartir todo, y todo el mundo se entera. O, como dijo su compañero Luis, a veces las personas se toman esas fotos, graban algunas cosas, les roban el celular, y luego, esa se entera a todo el mundo también, se entera a todo el mundo, y el perjudicado, no es el que lo compartió, no es el que lo robó, sino es uno mismo, por haber compartido esas fotos, esos videos, esa información, o por no haber borrado su tiempo. No estoy diciendo que no lo hagan, por supuesto que sí lo pueden hacer, pero, las fotos, el cuerpo, la información de quién es, de los demás, o tuyo. Uy, no les escucho. Tuyo. profesor. ¿Verdad? Tuyo, pero tuya. Muy bien, y si es mío, ¿es público o privado? Privado. Era privado, pero si lo compartí yo, pero allí, y pues. tiene que quedarse privado, tiene que quedarse privado, y no ser compartido por nadie más. No tiene que ser compartido por absolutamente nadie más. Recuerden ustedes algo, chicos. Tenemos que respetarnos nosotros mismos. Si nosotros queremos que nos respeten, tenemos que empezar por cuidarnos, protegernos y respetarnos nosotros mismos. ¿Está bien? Nos está ganando el tiempo, les acabo de enviar la asistencia, luego vamos a ver otras ventajas y desmantias. Ventajas y algunos consejos para la siguiente clase. ¿Está bien, chicos? Nos ha ganado el tiempo. En la plataforma, en la plataforma yo les he dejado su segundo trabajo, su segunda tarea. ¿Está bien? Lean, por favor, la plataforma. Ahí está su tarea. ¿Está bien, chicos? Es un videíto. Estudien, practiquen y repasen. ¿Está bien? Cuídense, chicos. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo virtual. Cuídense. Que quiero ser también. No, profe. No, profe.